Vuelto por la taberna por mi Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseñe a mi anillo Una promesa rota es ya La historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Yo volveré Yo volveré Yo vuelvo Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y a ti tengo a jurar A pecho volveré y me quedaré Volveré, volveré, volveré a tus pasos otra vez Yo tampoco he podido olvidar el calor de tu cuerpo Yo quiero volver Volveré, volveré, volveré a tus pasos otra vez Porque te quiero, porque te sueño Volveré, volveré Volveré, volveré a tus pasos otra vez Es que, como promesa de amor un anillo deje Contigo me casaré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Volveré, volveré Y serás mi estrella la más bella Volveré, volveré Mas nunca te dejaré Yo volveré, volveré, volveré Yo volveré En un universo negro, como el ébano más puro Construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento ¡Gracias!